abogado mentiroso y ex fiscal enrabiado jesús maría valle fue asesinado a finales de febrero de 1998 yo llevaba casi dos meses en la universidad de oxford la última vez que me reuní con él fue a finales de 1996 el abogado wikipedia dijo en preclusión que lo habían asesinado pocos días después de reunirse conmigo por caray con defendía al general ospina ante los ataques de valle en 2000 la procuraduría archivo en favor del general presenta como prueba una declaración de valle era político pocos días antes del asesinato yo estaba ya por fuera en la cual ataca a la fuerza pública a empresarios a mi persona y nos dice paramilitares nunca aportó pruebas en mi contra 26 años de investigación y siguen presionando en mi contra mi defensa es con documentos argumentos hechos post de álvaro uribe vélez en la red social x 28 de noviembre 8 51 de la noche